Hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Como les dijimos, hoy estamos por acá, andamos con Irma, andamos conociendo algunos lugares que ella no conoce. Y vean, compramos unos zapatitos tan lindos, que ya no los están empacando. Porque el barro es muy delicado, es fácil y secreto. Entonces, ella nos lo está conociendo bien. Pero ahí no lo vamos a llevar uno por uno, ¿verdad? O todos se van a ir ahí. Permíteme esto. Miren las ollitas para coser los frijoles. Son apastitos. Todos se están empacando. Hicimos una buena compra. También pueden ver todo. Pareja y tiona, ¿verdad? Mira. Mira, suena eso. Gracias, por favor. Ay, está bien. Este es un chico. Está precioso todo. Increíble. Ay, sí, es que está... Es de pago. Es de pago. Sí, está bien. Este es para ponerlas al fuego. Sí, te cuesta la pincelcita. ¿Cuál es? Esa... Esa está en cuenca. Esa está en cuenca. Esa está en cuenca. Hay un chico, mirá. Ah, la grande. La grande va de 250. 250 la grande. ¿Qué precio tienen los barritas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esto es grande? Es calador con 25. Y eso, mira. ¿El farrón grande? ¿Ese farrón grande cómo está? ¿Cuál? Aquel es. De flores. De flores y rosaditos. Ah, ¿es muy grande? ¿Eso dependiendo del estilo? Dice que dependiendo del estilo que quiera. Ah, depende. Depende del estilo que quiera. ¿En esta olla? ¿En esta olla? ¿En esta olla? ¿Cómo te lo dices? Gracias por ver el video. 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 Gracias. La florecita bien bonita. Es que da gusto andar aquí en la empresa. Gracias. Gracias. Y allá en la costa no da. No, pero no se pone roja. ¿Verdad? Aquí ya cortaron. Ya cortaron. Ya cortaron, pero ya para mañana ya va a haber para cortar otra vez. Esta comienza ahorita a querer dar. Pero tiene una enorme. Pero tiene una enorme aquí, mira. Aquí está. Ya está botando unas pero rojísimas. Yo anduve sembrando esto en Estados Unidos. De veras. De veras. ¿Ustedes sembraron en Estados Unidos de esta? Sí. Sí. Pero allá los surcos están plancitos también. Ah, no está como acá. No le ponen este nylon. No le ponen. Ah, sí le ponen. Pero allá con pura máquina. Ah, con máquina. Cómo se mira todo. Me gusta. ¿Ya cortaron lo que hay, pollo? Hay unas cosas amarillas. Esa es mora. Ah. Mora. No son ayotes. Vamos a ver qué es. Son ayotes. Aquí pasa todo el agua, ¿eh? Cómo se escucha. Pero miren. 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 Todo en manguera, ¿eh? Es cierto. Hay ayotes. Hay ayotes, ¿eh? Qué bonito el panorama. Miren cómo se mira las nubes. Qué lindo. Los terrenos de tierra fría son bastante en bajada, en bordas. Ahí ya me iba a caer. Y los terrenos de nosotros son planos. Sí. Son ayotes, ¿eh? Son ayotes, ¿eh? Qué bonito. Mira dónde están las frasas tiradas. Voy a recoger una. Esta era una fresona enorme, ¿eh? Pero ya se arruinó. Que abajo está podrida. Ay, para hacer unas ayotes. ¿Qué son? Que la cayó, tú. Ah, que la cayó. Ah, que la cayó. Ah, están huicoyes. Ah, son huicoyes. Ah, son huicoyes, tú. Allá va el dueño. Ah, ya se fue el dueño. Ah, ya se fue el dueño. Allá va el dueño. No vende los huicoyes. No vende huicoyes. No vende huicoyes. Sí, todo es el. Sí, todo es el. ¿Usted es encerrado en aquello blanco, usted? Es tomate. Ah, tomate tienen ahí. Ajá. Ah, qué bonito. Pero mira cómo están las matas de huicoyes. ¿Quién es el dueño de aquí? Allá va. Ah, pero no es hijo Marcelo. No. No. Ah, ya se pasa. Pero qué fresa, por Dios. Aquí ya está cortado todo. Sí. ¿Será que si me llevo una matita con raíz, se me pega ya? Se la van a pegar ya. Se la van a pegar ya. Ay, no. Yo la pido. Bueno, creo que ya llegamos a los minutos, ¿verdad? Hemos terminado. Bueno, pues, nos... Es un gusto haberles enseñado cómo está esta área de tierra fría, donde cultivan de todo. Aquí hay repollo, aquí hay brócoli. Vimos muchas plantas de apio. Que se mira moradito. Lo moradito. Pues yo pienso que es remolacha. Va que sí, se mira moradito. Va la remolacha. Los conocen con otro nombre. Irma, ¿cómo se le dice a la remolacha allá? Betabel. Ah, Betabel. Irma dice que le dicen Betabel. Es lo que se ve allá. Se ve moradita la hoja. Y, pues, a nosotros nos encanta esta área, pues, son frutas que nosotros no las comemos tan fácil allá. Y esta fruta allá llega carísima. Ajá, llega muy cara. Pero bueno, ha sido un gusto que nos... Que vean este videíto, cómo son las partes de acá de tierra fría. Que Dios me les bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. Vamos. Vamos.